muy buenos días amigos y amigas bienvenidas a tu gimnasio online hoy les traemos un vídeo muy fácil de seguir de estiramiento y calentamiento vamos adelante iniciamos con respiraciones vamos abajo inhalamos sostenemos exhalamos ahora vamos a aflojar el cuerpo moviendo las piernas eso adelante atrás aflojando aflojando y vamos a continuar con un trabajo para los tobillos giro los tobillos afuera afuera para mantener el mejor el equilibrio nos podemos sostener sobre una pared una baranda donde se sintamos que estamos cómodos cambiamos el otro pie y los adentro eso suavemente importante buscar un sitio como para trabajar donde recibamos aire fresco y que el piso sea estable sobre grama a veces es más difícil el trabajo por la estabilidad de los pies vamos arriba abajo eso muy bien sin forzar el movimiento movimientos suaves de eso se trata quizás movimientos suaves y lentamente ahora vamos a hacer un cuarto de giro para la cintura para acomodar esos músculos erectores de la espalda baja movimiento repito tiene que ser un movimiento suave el rango lo hace cada uno de acuerdo a su capacidad ahora hacemos una pequeña marcha moviendo doblando las rodillas aflojando y calentando el cuerpo eso suavemente arriba arriba vamos vamos ahora vamos cambiando un poquito la intensidad un poquito más más deprisa con el movimiento de brazos eso arriba vamos con ánimo uno dos arriba eso preparando nuestro cuerpo para el estiramiento general es el que a continuación vemos con las manos relazadas los dedos extendemos los brazos por arriba de la cabeza para estiramiento general sostenemos ahí este mismo estiramiento se puede variar haciendo un giro hacia el lado de la misma forma de atravesar los dedos o con las manos sueltas como les quede más cómodo lo importante es sentir el estiramiento de una forma suave sostenemos más o menos 20 segundos cada posición para que el estiramiento sea efectivo de esta manera los músculos se relajan y desalojan ese ácido láctico que se acumula por el estrés por el trabajo en fin con muchos factores estiramiento para el cuello suavemente tomamos hacemos un poquito de presión y sostenemos eso vamos muy bien cambiamos al otro lado sostenemos su respiración normal muy bien yo giro el cuerpo para que ustedes observen cómo tomó el brazo pero no necesariamente tienen que hacerlo no hay simplemente es para que vean el ejemplo tomamos la muñeca del brazo opuesto y hablamos para estiramiento de la parte anterior del hombro la parte frontal cambiamos de brazo y hacemos lo mismo sostenido 20 segundos más o menos ahora atrás estiramiento también para los hombros puede ser cogiendo los dedos entrelazados o con las manos sueltas como a continuación observamos sostenemos la respiración normal al estiramiento para la parte anterior también del hombro y voy a hacer varias posiciones de la mano para que ustedes se desacomoden cual le quede más fácil o de las tres formas también se puede hacer y sostenemos y sostenemos el extremo para el hombro y la parte anterior cambiamos al otro lado como les decía un momento yo giro el cuerpo simplemente para mostrar el movimiento no necesariamente tienen que hacerlo exactamente ahí ven la variación de la posición de la mano con la cual se hace presión excelente trabajo eso suavemente exactamente movimiento también atrás pero hay ya involucramos estiramiento para el cuello y trapecios por eso hablamos un poco más de la mano y el cuello lo inclinamos hacia el lado donde estamos hablando el brazo y giramos el cuello exactamente entonces hacemos un estiramiento de varios músculos como son trapecio, cuello y deltoides ahora el estiramiento para dorsales con las manos entrecruzadas de los dedos también se puede hacer con las manos sueltas para aquellas personas que les cuesta trabajo entonces de una forma más fácil así flexionando un poquito ahora el estiramiento para los bíceps con la palma de la mano los dedos hacia fuera no necesariamente se tiene que hacer presión no puede hacerse sin sin hacer presión y repito el giro del cuerpo yo lo hago simplemente para que miren la posición ahora mano hacia adentro presionamos para los antebrazos los músculos de los antebrazos estiramiento para esos músculos que a veces se congestionen exactamente cambiamos de lado muy bien amigos lo están haciendo muy bien perfecto eso es suavemente estiramiento siempre suavemente sin forzar estiramiento para el tríceps el músculo posterior del brazo por encima bien exacto en esta variación tomando la mieca grabamos un poco más y trabaja también el dorsal no solamente el tríceps sino el dorsal ejemplo al otro lado para tríceps tomando el codo sostenemos todo pegado a la cabeza muy bien para tríceps ahora hablando de la mano como observan en el ejemplo se trabaja no solamente tríceps sino también dorsal muy bien excelente trabajo amigos ahora un estiramiento para el tríceps inferior son los cuádriceps los músculos frontales de la pierna como ven en el ejemplo pueden apoyarse o no necesariamente si la persona puede mantener equilibrio si el piso sea un piso firme hay menos riesgo de inestabilidad sostenemos 20 segundos suave el estiramiento para el glúteo igual lo pueden hacer libre o sostenemos a veces cuando se hace sobre grama una alfombra la inestabilidad lo hace uno mover con el piso sólido es más fácil exactamente adevo el ejemplo hay un sostengo salto de la presión también tiene que ser suave cada persona de acuerdo a su capacidad ahora flexionamos el dorso al frente para estiramiento de la parte posterior de la pierna los músculos del bíceps de la pierna y glúteos suave el estiramiento sostenemos sin hacer presión ahora vamos a hacer en isometría un movimiento para tensión de los músculos para tonificación exactamente vamos a cambiar eso el trabajo isométrico puede hacerse también apoyados o sencillamente sin mantener el equilibrio ahora exacto estirando la pierna vamos a ese estiramiento para la parte posterior y para la pantorrilla ahí es importante mantener la planta de los pies totalmente planas estiramos la parte posterior también se pueden apoyar si lo requieren exacto el estiramiento tiene que ser suave no olviden mantener los pies totalmente en el piso planos planos otro estiramiento para la parte inferior de la pantorrilla así tratamos de tomar una punta del pie si no lo alcanzamos no necesariamente lo deben de hacer lo pueden hacer sin tocar el pie exacto lo importante es que la punta del pie esté hacia arriba y hacia nosotros mirando hacia nosotros muy bien amigos respiramos nuevamente para finalizar han hecho un excelente trabajo espero que estos ejercicios estos pequeños tips les sirvan y lo realicen todos los días durante 10-15 minutos y van a ver unos resultados fabulosos en su cuerpo en sus músculos relajados muy bien amigos muchísimas gracias los esperamos en un próximo vídeo